amas y caballeros bienvenidos a las grandes finales de batalla de las américas número 25 tenemos en la parte superior derecha jugando como zerg de color rojo representando a exxon y a latinoamérica él es cham en la parte inferior izquierda jugando como terran de color azul representando a alfa x y a norteamérica él es vindicta ok muchachos pues hemos llegado a este arduo camino de bastantes batallas de bastantes emociones en donde vivimos a darkness vimos a dustan a wild game a paco mike y a muchos exponentes que se quedaron el camino y solamente cualquiera de estos dos que ven en pantalla va a tener acceso a la gloria del primer lugar vindicta llegando muy lejos increíblemente patti pili pili perdón es que hay otro jugador que se llama patima que también es muy fuerte casi siempre llega a las finales pero bueno hoy no participó increíblemente pili pili se quedó en la primera ronda increíblemente así es que esa fue la sorpresa al menos para mí que ya llevo aquí varias emisiones y pues bueno vamos a ver cómo se va a ir formulando esto que son las grandes finales ok recuerden recuerden que el sorteo se hará una vez que finalice este certamen chicos una vez que finalice este certamen así es que no se vayan disfruten de la final y sobre todo también que estos son la celebración estos eventos han sido la celebración de los 10 años de starcraft 2 así es que hay mucho contenido todavía por presentar y por supuesto muchos regalos que dar recuerden que el día de mañana también va a estar con demon swap y el señor jim rising el torneo 2 contra 2 otra polera y otro war chest y el día lunes se acaba la dinámica con adridge y el señor romsley así es que bueno vamos a ver cuál va a ser la mecánica de juego estamos viendo que está trayendo factory todo normal por parte de vindicta y también el jugador ser el jugador cham está saliendo normal no hay tercera base todavía ahí lo está identificando este trabajador y es justamente eso no el meta de vindicta vislumbrar cuando tenga la intención de tirar la tercera es que ya se ven ahí los serlings en compañía de este trabajador vamos a ver vindicta no se dio cuenta ni siquiera se quedó esperar así es que ya en breve va a estar tirando lo que es la tercera base muy bien ahí por parte de cham vindicta intentó lo que lo que dicta no lo que es el reaper dictó ahí con la detección de esa tercera base no se logró así es que eso puede tener consecuencias pero yo creo que ya lo sabe eso es un jugador de muy alto nivel vindicta y estoy casi seguro que ya sabe qué esperar de cham tres bases buena economía buenas mejoras y asedio constante sobre todo cham es muy versátil porque te puede jugar muy bien con trabajo con cucarachas ravagers y también con lo que es serling bailing normalmente en los últimos en los últimos certámenes aquí en batalla de las américas suele salir con lo que es bailing serling y le funciona muy pero muy bien al menos en los primeros momentos de la partida ya cuando las cosas se ponen grave pues como todo ser no debe de transicionar hasta llegar a lo que son los ultras y listos etcétera 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 pero en realidad su su temática inicial son serlings bailings vamos a ver si así lo se lo va a jugar a vindicta en esta gran final ojo ahí ojo ahí que la reina le están cerrando todo el paso y está y está evitando no de manera seguida que vindicta siga e intentando entrar 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 y entrar y entrar complicado es complicado de que vindicta no puede ni siquiera tener una pequeña oportunidad quien se totalmente denegado ahora ya se viene la sinergia de este banshee con estas 12 helions adicionales muchas gracias ahí por el follow joss m13 y también kobe love muchísimas muchísimas gracias por venir aquí a la zona de combate como estábamos mencionando vindicta pues está acostumbrado ciertamente a tener lo que son las banshees con cloak venir a hacer distracción por tierra y por aire y ya después traer todo el ejército biológico y eso lo sabemos porque ya trae dos barracas en construcción doble bahía y el steam pack así es que este tipo de salida de apertura de vindicta suele ser muy muy fuerte inclusive en contra de chan estos dos muchachos ya se han enfrentado inclusive aquí en batalla de las américas un par de veces y la verdad es de que pues han sido muy intensas sus sus partidas yo creo que también se llegó al acuerdo de que fueron mejor de tres por lo mismo para mostrar mejores partidas y no estar tan cansados yéndose a una quinta partida así es que vamos a ver vamos a ver el mejor matchup de cham y el mejor matchup de vindicta vamos a ver que ya se está tapizando todo este mapa con este creep spread vean ahí todos los tumores que están llegando vean además todos los tumores que están llegando ya por toda esta periferia de la base ya identificó ahí a dos banshees el jugador de color rojo está guardando celosamente todas las entradas porque vindicta suele dar sorpresas inclusive a cham cham sabe de antemano que vindicta es un enemigo difícil de roer y por eso está actuando en consecuencia cerrando todos los espacios tratando de expandirse teniendo reinas por aquí y por allá así es que ahí prácticamente se está volviendo una tarea complicada para vindicta para llegar y hacer lo que quiera en todas las bases y también es por eso que también está tirando una base en estos momentos que puede aprovecharlo porque no hay asedio ni ningún tipo de cómo decirlo de de ventaja no del del ser o sea realmente no está llegando a hacer algo de daño no está haciendo presencia simplemente se está manteniendo con el creep spread no está ventajando nada en estos momentos cham simplemente está siendo conservador con el creep spread y ya vindicta se viene con el ataque ya está teniendo toda esta intencionalidad fíjense al menos hay 16 marines 2 banshees 6 helions 2 médicas así es que esto es uno de los ataques fortuitos que suele hacer vindicta vamos a ver qué tanto daño puede hacer sin mencionar que ya se convirtieron en hell bats así es que esto también lo sabe muy bien cham fíjense decidió mejor venirse a lo que son cucarachas previendo esto así es que vamos a ver los embates ahí ya se está llevando muchos trabajadores el tanque ahí bien ahí por parte del jugador cham se está viniendo toda esta resistencia pero vindicta no puede no puede traspasar todo esto 38 de army contra 84 y justamente cuando defiende cham los papeles invierten ya se viene con toda esta avanzada de cucarachas y de ravagers por igual sin mencionar que ya tiene ahí algunos serlings que están haciendo algo de daño nueve trabajadores han caído y ahora sí podríamos estar viendo los minutos fatales en contra de vindicta ojo ahí que cham no pretende darle cuartel viene a hacerle todo este daño y todo lo que ya se efectó así es que buena y buen susto por un momento pensé que se iba a seguir de largo ah no miren está esperando a que lleguen las reinas las reinas que pueden dar buen transfuse que también pueden hacer algo de daño vamos a ver esta continuidad del jugador mexicano del jugador vindicta que está llegando ahí apostando el todo por el todo para poner el primer tanto a su favor en estas grandes finales nada más la cantidad 93 de army 37 66 workers 57 en estos momentos cucarachas pues ya toda una infestación de cucarachas ravagers está empujando vindicta simplemente está resistente resistiendo pero ya es solamente por inercia no porque en realidad pretenda hacerlo gg well played cham posicionando el primer tanto a su favor ahora sí damas y caballeros bienvenidos a submarine tenemos en la parte superior izquierda jugando como ser de color rojo representando a latinoamérica con un punto a su favor el es cham y tenemos en la parte inferior derecha jugando como terran de color azul representando a norteamérica y a la escuadra de alfa x el es vindicta ok pues formalmente en la posible última partida de este certamen muchachitos posible última partida vindicta no es de los que se rinden cuando es un mejor de tres él todavía pelea muy bien lo que es la segunda partida y bueno qué decir de la tercera ojalá que lleguemos a ese punto ojalá que lleguemos al punto de la tercera partida para pues bueno ofrecer más starcraft 2 norte y latinoamericano y pues bueno más emociones aquí por parte de cham y vindicta realmente cuando llegan fíjense el mejor juego el punto más óptimo de este matchup de estos dos muchachos en particular cuando se enfrentan es alrededor del minuto 15 ya en el minuto 15 pues ya tienen buena tecnología tienen steampack ya están inclusive a veces sacando lo que es la caverna de ultraliscos normalmente el timing es alrededor del minuto 11 y medio 12 más o menos así es que ya en ese timing del minuto 15 como les digo ya es cuando vemos por aquí y por allá muchísimos muchísimos estragos mutas volando minas o sea realmente es un un tren de pensamiento súper épico de ambos así es que honestamente espero espero que lleguemos a esa tercera partida fue porque le tuvo miedo al éxito dice demon brains demon priest perdón 16 esa está buena le tuvo miedo al éxito el buen cham no bueno para los que no sepan cham lleva 13 títulos casi seguidos aquí en batalla de las américas así es que imagínense qué potencialización pueda tener en esta última partida para llegar a ese a esa cartorciaba esa cartorciaba este oportunidad de ganar el primer lugar aquí en batalla de las américas así es que bueno ya está llegando este reaper sigue haciendo presencia algo de daño ahí los earnings están teniendo cierto miedo hasta que llega la reina en efecto hasta que llega la reina y ven nada más aquí a este proof a este perdón a este SIB está haciendo la presencia para denegar la construcción de la tercera base y es que vindicta sabe a leguas que cuando el cham llega a tres bases de manera temprana se vuelve imparable y pasan cosas parecidas a la partida anterior así es que en verdad esperemos que vindicta haga algo importante por el bien del torneo ya le construyó ahí la tercera base alcanzó a ver ahí como que la puntita de la construcción de esta tercera base así es que bueno ya vindicta lo debe de imaginar y tiene que actuar en consecuencia fíjense ya vienen dos helions ya sacó el tecla uy esto va a ser súper rápido chicos esto va a ser súper 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 rápido porque ya está investigando lo que es el steampack está dejando tirar dos barracas de manera simultánea así es que si vindicta va a intentar todo para poner un punto de manera desesperada a situaciones desesperadas actos desesperados y eso en efecto es lo que está aparentemente formulando Miguelito Marmolejo mejor conocido como vindicta ahí están llegando están taponeando la entrada todas estas reinas vean nada más vindicta decide mejor tomar otra ruta la tercera base sigue prosperando y pues nada más se viene bailing nest como les había comentado en la partida pasada cham se siente súper cómodo jugando lo que es sterling bailing en este tipo de mapa cuando es corto sobre todo creo que eso no lo mencioné así es que vamos a ver qué tipo de oportunidad va a ir poniendo el jugador de color azul si aquí se queda o si aquí avanza al menos a la tercera partida ojo que ya está llegando nuevamente cham atento en todos los lugares y eso debido a todo lo que es el creep spread de manera continua si se dan cuenta está prosperando todo el tiempo creep spread creep spread y pues le da la no solamente la oportunidad de desplazamiento rápido sino también la visión que es súper súper importante vean nada más no me lo digas ahí cham sencillamente masacrando todos estos helions y reaper vamos a ver el recuento de los daños si fíjense dos helions y un reaper y cham solamente ha perdido un sterling fíjense ya nada más la estructura ofensiva que está planeando vindicta vamos a ver las upgrades ya tiene el steampack y ya tiene también lo que es el speedlink así es que se va a venir un empuje súper fuerte si aquí vindicta no lo logra hacer y bueno nos pone bueno y como les iba mencionando muchachos aquí vindicta se va a venir con un push fuerte está siendo conformado por marines y minas fíjense solamente tiene 18 marines una mina y tiene oh rayos otra vez se está pasando bueno parece ser que vindicta no va a poder continuar con esta situación es algo un poquito complicado muchísimas gracias melbox gran trabajo como siempre sobre todo en africa con gc line up que me dices melbox muchísimas gracias el día de hoy no me encuentro en mi 100% de casteo realmente me la pasé casteando gran parte de la noche lo que fue gsl bueno un fragmento descansé y en la mañana tuve un torneo también de 4 horas en mi equipo de coreanos en donde estuvo cure sound eso es y pues la verdad ya no pude dormir otra vez entonces ahorita como que me está pegando el sueño estoy digamos con un 70% de mi capacidad de casteo pero bueno espero que igual lo estén disfrutando lo estoy haciendo con muchísimo gusto y pues bueno estamos trayendo aquí a esta gran final en donde vindicta está pidiendo más tiempo vamos a ver si esto se va a mantener así o si se va a tener que hacer un remake completo bueno no es que ya son 5 minutos y medio que llevamos de partida así es que no sé que decida la administración así es que 3, 2, 1 saltamos así es que bueno venimos otra vez de regreso a la partida muchachos vamos a ver vamos a ver que ya está entrando por el periférico derecho ya está posicionando ahí las minas steam hacia adelante uy quitó la mina hermano la mina los bailings ya vienen ahí uy por un momento pensé que se iba a explotar en contra de todos esos bailings vamos a ver que tanto daño pueden ir haciendo en estos momentos vindicta sabe que esta es su última oportunidad buen contacto ahí de la mina tiene que subirlos ahí claramente tiene que subirlos por completo ahí a esas médicas porque de otra forma pelear contra todo esto no iba a ser rentable así es que bueno poco a poco estamos viendo que vindicta quiere ganar su punto sabe que puede tiene las herramientas para mandarnos de la mano a una tercera partida sin embargo pues sencillamente cham está cubriendo todos estos espacios como ya los había mencionado todos estos espacios con estos creep spread con todos estos tumores con toda la presencia de de todo este pues de todo este ácido gris o no sé no sé si es ácido no es como baba no es como moco gris de de todo lo que es la constitución de de este creep spread así es que bueno chicos esperando que esto sea de su total agrado gracias por seguir aquí con todos nosotros ojo ahí con esas médicas ojo que estaban intentando hacer algo importante uy aquí ya se lo comieron los airlings ojito que se lo comieron los airlings vamos a ver que tanto daño puede ir haciendo porque debe de perpetuar sus ataques constantes vindicta él sabe que si champ se viene hacia adelante se le va a caer encima se le puede caer encima todo lo que está haciendo champ no debe de tocar sus bases porque trae una muy buena composición como ya mencioné de serling bailing y bueno ojo que también ya se viene esto infestation pits así es que vindicta todavía tiene doble trabajo doble trabajo en evitar que siga expendiendo el creep spread presencia y sobre todo engagements así es que bueno está haciendo todo lo posible todo lo humanamente posible vindicta de mantenerse a flote y es que las upgrades ahí lo que es el más uno de ataque combat shield steam back y bueno también el ser que tiene lo propio tiene lo que es el gancho centrífugos tiene el más uno de ataque y está aventando poco a poco hacia atrás a vindicta vindicta no está sabiendo cómo holdear todo esto y lo único que le queda es atacar por los flancos ya sea por el izquierdo por el derecho pero no frontal nunca frontal en contra de champ en estas instancias del partido así es que bueno ya está bajando ahí a todos sus marines vamos a mirar lo que son las upgrades nuevamente todavía sigue igual más uno de ataque combat shield y el steam pack esta composición es muy agresiva como se darán cuenta full attack full attack full attack todo el tiempo así es que bueno vamos a ver ahí la resistencia pumba no puede no puede entrar por ahí como se darán cuenta vindicta no está regresando a casa siempre se mantiene pegado ahí a lo que son las periferias de la base de champ es justamente para tener toda la atención de manera actualizada y saber qué hacer en los momentos subsecuentes de la partida sale otro drop ahí con todos estos marines vamos a ver cuál es la construcción en estos momentos fíjense son cinco barracas ya se vienen lo que son los liberators una barraca adicional muy bien ahí por parte del jugador vindicta y ya está aterrizando aquí al parecer no tuvo éxito se tiene que regresar con la cola entre las patas esto no fue factible y bueno está intentando hacer algo más aquí en este extremo izquierdo en este extremo derecho también está haciendo lo propio sabe que esta es su última oportunidad de supervivencia en este batalla de las américas número 25 excelente hizo algunas bajas pero pues se tuvo que retirar no iba a pelear por siempre ahí vean ya la mala constitución de champ es inaudito lo que estamos viendo fíjense son 150 serlings 15 bailings 6 reinas de que me hablas de que demonios me estás hablando hay el liberator tratando de hacer presencia llevarse ahí al menos algunos trabajadores sigue aquí el jugador vindicta llevándose y borrando creep spread es super super necesario que se mantenga así pero a pesar de que está manteniendo en una posición ofensiva todo el tiempo llevándose inclusive 19 trabajadores vemos a champ que está cerrando todos los espacios tiene de donde elegir para cerrar todos los espacios ventanas de ataque realmente que vemos un champ muy sólido en cuestión defensa vamos a ver el recuento de los daños 27 trabajadores solamente 2 ha perdido vindicta pero eso es porque no se ha acercado champ eso es porque champ no se ha acercado a las bases porque de otra forma si debería de haber consecuencias en contra de vindicta las cosas no se van a quedar así ciertamente vean nada más que buen posicionamiento agarró aquí todos estos marines ahí llevándose trabajadores adicionales pero en secreto champ está avanzando con todos estos zero links y bay links vamos a ver cómo va a acabar esta triste historia si nos vamos a ir a un 2 a 0 absoluto o si sencillamente vindicta nos va a brindar una tercera partida ahí llevándose muchos trabajadores buena por parte de vindicta pero miren ya está llegando está irrumpiendo con el orden del jugador marmolejo vamos a ver que no va a poder aterrizar de manera correcta esta base y sigue aventándose hacia el frente el jugador champcito ojo ahí ojo ahí con esas minas que hicieron muchísimo daño 59 trabajadores buen trabajo por parte del jugador vindicta mucho mucho daño que está haciendo así es que puede ver todavía una ventana de oportunidad de que nos vayamos a una tercera partida nada más vean nada más toda esta oleada que está viniendo ahí el jugador champ tiene que levantar la base está totalmente on fire esto no le gustó al jugador marmolejo y va a tener que actuar en consecuencia porque se le está complicando la situación a pesar de que está teniendo buen desempeño en contra de champ 125 de army contra 96 champ suele dar las vueltas a este tipo de situación así es que bueno ya en este momento se calmaron aparentemente las cosas ahí tenemos un liberator posicionado férreamente aquí para evitarle lo que es la gestación de larvas eso es algo muy bueno para que champ no pueda prosperar y mandar y mandar unidades ya se vienen se está perfilando en este carril izquierdo ojo ahí con esas minas marines marauders vamos a ver cuánto tienen en mejoras ya posee el más 2 de ataque y el 1 de defensa y ya también tiene las garras excavadoras de las minas así es que creo que está muy bien posicionado en esta parte pero también champ está haciendo lo propio en esta base de abajo ojo ahí con este planetary fortress hay demasiados serlings ahí diezmando todo esto a diestra y siniestra y si fuera poco se viene toda esta remetida de bailings así es que vamos a mirar qué es lo que está pasando aquí en la periferia de la base natural ojo que ahí ya está llegando vindicta con toda esta fuerza de ataque marines marauders hay tanques pero también en la parte de abajo hay muchísima acción ahora sí se están prendiendo los motores chicos vindicta tiene un pie afuera y él lo sabe chame está defendiendo con todo lo que tiene solamente tiene dos ultraliscos vindicta está tomando ventaja todo esto vamos a ver si aquí destruye lo que son los ultras se lleva la partida en efecto vindicta posicionando su primer punto y ahora sí nos encontramos vamos a matchpoint damas y caballeros bienvenidos a eternal empire tenemos en la parte superior derecha jugando como zerk de color rojo el es cham y tenemos en la parte inferior izquierda jugando como terran de color azul de norteamérica y de alfa x el es vindicta así es que chicos después de esto ya no hay más juegos aquí en batalla de las américas después de esto nos vamos ya al sorteo al sorteo de la polera y del war chest cortesía de blizzard entertainment y por supuesto del espira.com vamos a ver si aquí cham defiende su título su treceavo título o si sencillamente vindicta se va a coronar con su primer título en batalla de las américas esto es formalmente norteamérica y latinoamérica así es que ahora sí que le queda el título del evento todo normal por parte de vindicta y chamsito pues también todo normal aquí con lo que son la gestación de su segunda base así es que muy tranquilo muy muy tranquilo ojalá que nos vayamos a let game otra vez ver ultras fantasmas marines moraulers para cerrar para cerrar con broche de oro este certamen y ahora sí pasarnos a lo que es el sorteo no se preocupen chicos no se preocupen si vamos a pasar al sorteo alguien de ustedes se lo va a llamar fíjense ya se está expandiendo ya está visualizando todo esto el jugador vindicta ya sabe que es lo que hay y sabe que puede esperar una tercera base pronto así es que se va a perfilar rápidamente para visualizarlo se da cuenta que no existe así es que debe de perdurar aquí para tener el tiempo exacto cuando cham ponga su tercera base y actuar pues con lo con lo necesario para evitar que cham llegue a ese super super juego evolutivo y le pueda hacer muchísimo daño creo que la partida pasada estuvo muy bien como les mencionaba chicos vindicta debe de evitar a toda costa que cham prospera tercera base o a cuarta y obviamente todos los ataques recurrentes de cham en el momento que cham está encima de vindicta es cuando ya se está condenando la partida y él lo sabía de buena fuente porque ya se conocen no solamente en showmatch que hemos tenido sino también en ladders han enfrentado y es justamente eso vindicta debe de sobreponerse ante cualquier cosa que cham lo esté asediando una y otra y otra vez y mucho menos con cuatro bases o sea realmente esa es la misión principal de vindicta si es que quiere perdurar en esta última partida así es que vamos a ver cuál va a ser la apuesta de estos dos muchachitos cuando ya ya nos estamos acercando pues al ganador absoluto de este certamen ok ya está la tercera base por parte de champcito y ya se viene el steampack se viene steampack junto con estos helions así es que se va a venir algo muy apresurado por parte de vindicta bueno no no tanto porque tiene tercera base así es que igual va a tratar de jugar económicamente la partida pasada pues tenía construcción de barracas ahora aquí lo está cambiando por command center así es que va a tratar de prosperar a buena economía y momentos después ya traer un ejército súper súper sólido sobre todo con la sustentabilidad de la economía de las tres bases atacando todo el tiempo y regresando también todo el tiempo estas son las bondades que te da el tener tres bases de manera temprana por así decirlo y pues bueno eso es justamente lo que está buscando vindicta ahora cham ya se está dando cuenta de todas las certificaciones aquí y por supuesto deduce que ya está buscando lo que es el steampack gracias a este teclap que ya se encuentra trabajable así es que toda esta información es súper súper necesaria y cómoda para cham vamos a ver cuánto le va a durar el gusto en estos momentos ya haciendo algo de estragos el creep spread pero pues en realidad cham se ve muy muy calmado ahí está ya el reaper está en algo de problemas ya están llegando aquí los airlings ojo que ya están llegando los airlings es imperante que los airlings no logren visualizar todo lo que está teniendo el jugador porque información que tenga cham a su favor información que va a usar en total contra de vindicta así siempre ha sido así siempre ha sido así es que creo que hizo un buen papel vindicta en la partida pasada pero pues ya esto es lo que cuenta esto ya es la final de finales doble bahía algo muy bueno para vindicta va a jugar bayo claramente y recuerden que vindicta juega muy muy bien el bayo así es que eso podría ser un puntito más a su favor para intentar ganarle este certamen a cham se viene roach warren y ahí se está formulando a favor de cham con cuatro bases pues va a ser el mineral exacto para poderle dar toda esa continuidad de ataque 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 y por supuesto todo lo que es la búsqueda de tecnología así es que bueno vamos a ver que aquí en la parte de abajo están tratando de pasar ahí con todos esos helions uy ahí en línea recta papá se llevó ocho por completo buena por parte de vindicta encontró un espacio uy encontró un espacio pero así como lo encuentra la reina se desquitan y es lo que quería demostrarles y decirles que el jugador de color azul siempre siempre encuentra un momento un bloque ahí este donde pueda pasar y hacer daño así es que cham lo sabe con antelación y sabe que si se logra colar en cualquiera de las periferias o en cualquier punto ciego le va a causar mucho mucho daño así es que bueno cham viene a enmendarse viene a regresar el favor ahí con todos estos serlings ojo que tiene un tanque perfectamente posicionado en la parte trasera vamos a ver cuántos daños hay en estos momentos 2 en contra de vindicta y 9 en contra de cham es que buena ahí por parte de vindicta pero cham sigue teniendo más trabajadores 66 contra 56 y es que recuerden la expertise de de trabajadores o de cuántos trabajadores puedas tener es totalmente vital en el juego del ser eso te va a dar como un preámbulo de lo que puedes lograr en tener o mantener una economía súper súper sólida y pues bueno contra un jugador tan experimentado también como vindicta ojo que ya se está trayendo lo que es esta médica vamos vamos a ver que ya se viene un ataque bastante consistente así como le gustan a vindicta ya está trayendo todas esas médicas vamos a ver cuántas unidades son fíjense ya son 30 cucarachas 4 ravaiers 5 reinas realmente se viene un ejército súper súper pesado a favor de cham y bueno vindicta está buscando tecnología el más uno de ataque mecánico el más dos está buscando dos tanques está buscando tres marauders cuatro marines pero aquí lo importante es que ya cham se está desatando mientras vindicta va a llegar y que por cierto va a ser bloqueado ya cham está formulando este empuje a mi modo de ver yo creo que cham ya con este empuje podría herirlo de una manera sumamente grave o bien inclusive sacar el punto así es que vamos a ver que los dioses y la reina de las cuchillas los acompañen porque podríamos estar ante los últimos momentos de la partida y no obstante está haciendo algo de presencia el jugador vindicta pero lo realmente importante se está formulando aquí esta base está totalmente quedando on fire está quedando muy pero muy expuesta ante todo el fuego de cham así es que el tiempo y los trabajadores que perdió no se los va a regresar ni el mismísimo zeus ojo que está viniendo a defender todas las cucarachas tienen que saltar si o si ahí todas las unidades terráneas vamos a ver que vindicta sigue en pie de guerra él quiere él quiere su título chicos él quiere alzar la copa de batalla de las américas número 25 él quiere entregarles a ustedes lo que es el guarches y también la polera así es que vindicta sigue en pie de guerra cham defendiendo en todos lados vamos a ver que está teniendo un excelente trabajo vindicta landeando por aquí por allá aterrizándolos de manera puntual y exacta y ojo con esta base que está totalmente indefensa no hay nada que defienda hasta estos momentos están llegando las cucarachas gracias al deslizamiento oportuno de todo este creep spread ojo que el objetivo principal no se cumplió dejándolo en sangre esta base y acá también está haciendo un ataque en paralelo así es que muy bien vindicta en todos lados pero ahora sí cham ya se viene con este ataque vamos a ver cuántas son al menos hay 46 cucarachas 9 ravaiers que ya están llegando y azotando esa base chicos ahí también vindicta está haciendo lo propio pero en realidad lo fatal está pasando en la periferia de esta tercera base del jugador terraño 6 trabajadores perdió el jugador cham 2 vindicta y bueno seguimos en pie de guerra seguimos en pie de guerra muchachos vindicta todavía tiene algo que decirnos hay 5 barracas a favor del terra todavía y se viene mucho marauder mucho tanque es que no lo culpo porque lo va a necesitar en contra de toda esta composición ciertamente y pues bueno ya están regresando a casa los marines que hicieran un buen trabajo en la parte de arriba vamos a ver otra vez el conteo de los daños 18 trabajadores en contra de cham 11 en contra de vindicta perdió mucho marine mucho marine y mucha cucaracha respectivamente ahí los dos jugadores ojo que se está llevando mucha larva la reina también va a caer así es que vindicta viene on fire por completo fíjense todo el daño consistente que está haciendo el jugador mexicano vamos a ver que ya llegaron los ravagers pumba uno más y se cae uno más y se cae hay otro liberator acá fíjense 3 trabajadores y mucha larva que también perdiera así es que cham está recibiendo ciertos rasguños hasta los dioses pueden sangrar y en efecto y bueno así también ha habido partidas aquí en batalla de las américas que inclusive cham ha perdido en contra de vindicta pero ya una serie que yo recuerdo no una serie completa que haya perdido cham en contra de vindicta que yo recuerdo no y eso que llevo aquí como 20 segmentos o 20 transmisiones más o menos así es que imagínense que esto podría ser una ventana de oportunidad en la carrera de vindicta el poderlo dejar fuera y ganarle pues una final estaría súper chévere eso alienta mucho a los jugadores por cierto platicando con varios colegas de alfa x todos llegamos a un pues a un mismo pensar en que el jugador no importa que torneo sea mientras más gane más se levante su autoestima por así decirlo así es que eso lo necesita vindicta sí o sí vamos a ver cuántas subgrays ahí en este momento el 2-2 ya está totalmente funcional para el jugador marmolejo el jugador norteamericano que viene exactamente en la parte central a entregarlo todo esto es matar o morir esta es la oportunidad que esperaba el jugador de alfa x para coronarse como primero de grupo ojo ahí vean nada más lo está ralentizando con todo esto de los infestors vean nada más qué molesto puede ser ahí está tomando split vamos a ver vamos a ver vamos a ver que está intentando irse hacia el frente pero también champ ya tiene algo que decir aquí en esta base fíjense se va a ir contra todas estas edificaciones aquí en la parte de abajo también está recibiendo daño directamente a la línea de extracción así es que vindicta no se rinde 127 de army contra 133 sigue empujando empujando champ está perdiendo toda la funcionalidad defensiva que ha mostrado en las partidas anteriores aquí realmente se le está volteando vindicta viene súper súper inspirado el jugador marmolejo vamos a ver que está aventando con todo absolutamente con todo lo que tiene en su alma con todo lo que tiene en su arsenal con todo lo que tienen los rebeldes de rainor tirando esa base pero bueno sigue daño constante ahí por parte de esas cucarachas pero ya tiene planetary fortress aquí logró denegar todo así es que la verdadera batalla está por comenzar en la periferia de la base natural puede ser que intente un drop en la parte de aquí arriba tenga unidades remanentes en la parte de abajo y así descontrolar por completo al jugador mexicano champcito 17 trabajadores se ha perdido vean nada más ese fungal papá ese fungal ahí haciendo estragos a toda la línea de tanques marines y obviamente lo obliga a regresarse el plan frustrado ahí en contra del pobre vindicta así es que ya está tomando cartas en el asunto vean nada más el burro ahí por parte de las cucarachas y de estos infestors vamos a ver que ahí vindicta no lo está visualizando ojo ojo que no lo visualizó pumba ahí le salió se le apareció el diablo vestido de cucaracha pumba se llevó absolutamente todo así es que champ está regresando a la partida y es que saben que estos match points no pueden darse la oportunidad de cometer algún error porque eso les costaría el certamen así es que bueno ya sigue llegando aquí champ viene con 104 de army contra 98 y 50 workers contra 61 vamos a ver que está teniendo superioridad vindicta pero pues la armada del jugador champ es muy pero muy fuerte así es que vamos a ver ahí el steam el steam le está pegando ahí a esas cucarachas reveladas se lo está comiendo por completo ojo que ahí vindicta está perdiendo y no tiene posicionamiento óptimo de batalla vamos a ver que ya le está llegando directamente por ambos flancos no decide mejor ir a enfrentarlo de otro lado porque si podría ser muy peligroso pelearle debajo de la rampa ojo que ahí está totalmente expuesto este tanque ahí se lo va a llevar vamos a ver que lo va a seguir hasta el fin del mundo no me lo digas no me lo digas que se le va a aparecer de frente esto puede ser una jugada magnífica le salieron justamente por adelante y por atrás haciendo mucho mucho daño 107 de army contra 94 y seguimos en pie de guerra otro jungal ahí ralentizando a los marauders y algunas médicas pues bueno vindicta no se quiere ir vindicta quiere tener su campeonato está muy buena esta partida honestamente es donde tiene más hype y esta es la última chicos no hay más después de esto esto es mejor de 3 cualquiera de los dos se puede llevar este torneo esta batalla de las américas número 25 así más adelante allí el jugador terráneo está haciendo un excelente trabajo también marmolejo está tirando scan para ver si hay alguna base ninja o alguna base que no haya tenido noticia y aquí ya está aterrizando vindicta directamente a la base principal vamos a ver que ya se tiró a la reina y no me lo digas ojo ahí con esa hype tiene que huir ya llegaron ahí las cucarachas y es que el desplazamiento es súper óptimo para cham porque tiene creep spread prácticamente en todos lados se estima hacia adelante ojo ahí con ese ácido corrosivo excelente fungal buena combinación ahí cayeron algunos elementos del terran pero sigue en pie de guerra ojo que se está subiendo a la rampa esto es peligroso 96 de army contra 116 también tenemos un ataque continuo aquí denegando lo que es esta base borrándola totalmente del mapa y sigue sigue prosperando el jugador vindicta de alfa x ahí con el posicionamiento de tanques ya también está poniendo lo que son las torretas excelente por un pelito se salvaron todos esos marines que estaban contaminados con ese fungal vuelve al ataque ya tenemos fantasmas en el campo de batalla al menos tenemos 6 fantasmas que vienen a resolver todo este embrollo y aquí en la parte de arriba tenemos algunos marines que se van a juntar próximamente con todo este ataque que es muy pero muy fuerte así es que vindicta se está perfilando él quiere la victoria absoluta de este certamen y lo está haciendo poco a poco lo está aventando cham está teniendo muchos predicamentos para sostener todos estos engagements y pues él lo sabe tiene que hacerse para atrás o sufrir las consecuencias vean nada más ahí los fantasmas snipeando a los que son los gigilords manteniéndolos a raya 97 darme contra 78 ojo que aquí cham está recuperando bríos está recuperando mucha fuerza y pues bueno ya lo está corriendo a puntapiés vamos a ver que aquí solamente quedan dos tanques y también quedan las torretas vamos a ver que tanta resistencia que tanta resistencia óptima puede seguir teniendo el jugador vindicta bueno al menos en esta parte ya la perdió lo interesante es ver aquí abajo chicos decide alzarse con un drop aquí en la base natural ya se vienen todos esos marines ya esos fantasmas haciendo todo este daño ya tiene el 3-3 así que ya se siente más seguro con todos estos ataques que pueden hacerle muchísimo daño 6 trabajadores no se animó a tirar más ni siquiera la roach warren porque llegaron prontamente todos estos cucarachas ravagers e infestors así es que está que arde champ ya trae una composición muy pero muy fuerte vamos a ver si la va a lograr resistir el jugador de alfa x o si sencillamente va a botar el gg tiene bases adicionales vean nada más ustedes ya se vienen corruptores ahí esos vikingos manejando excelentemente bien la situación ojo con ese ácido corrosivo sigue en pie de guerra y los snipes otra vez los snipes ahí en contra de los gg lords vean nada más los fantasmas haciendo un excelente trabajo 104 de army 86 aquí está el punto de la partida chicos estamos en la parte más pero más épica en donde se están aventando absolutamente con todo el jugador vindicta avanzando y milagrosamente gana el certamen 2 a 1 el jugador de norteamerica gg well played en la partea en la partea y en la partea además de la partea la partea Gracias por ver el video